¿Qué es el metro de las Américas? El importantísimo anuncio de que va a concurrir con el 70% de esos 13.8 billones de pesos, eso equivale a 9.65 billones de pesos. La Nación hoy ha comprometido al señor presidente de la República en un acto simbólico, le ha entregado al distrito un cheque por 9.65 billones de pesos, que son el 70% de las inversiones para construir el metro hasta la calle 100. Esta es una magnífica noticia, quiere decir que la Nación concurre con 9.65 billones de pesos. El distrito tendrá que aportar 4 billones de pesos, esos 4 billones de pesos tienen que ser legalmente exigibles. ¿Qué quiere decir esto? Que sean 4 billones de pesos que se pueden poner en un convenio interadministrativo como contrapartida del distrito y con cargo a estos recursos, más los de la Nación, iniciar un proceso licitatorio. La Nación hace su case, por decirlo así, con 9.65 billones de pesos. Algo muy importante, el presidente de la República sugiere que se nombre un gerente, que rápidamente integre un equipo, que recoja lo mejor del conocimiento que existe en el país en contratación pública, con personas del IDU, con personas del INVIAS, con personas de la ANI, para estructurar un grupo élite encargado de la contratación. Y es imperativo que el distrito comience a crear desde ya una empresa, que será la encargada del metro, una empresa del orden distrital, donde la Nación sugiere que la mayoría de los miembros sean independientes para tener las mejores prácticas de gobierno corporativo, así como las tenemos en empresas como Ecopetrol o como ISA o como la Financiera de Desarrollo Nacional, miembros independientes. Y un gerente que tenga un periodo fijo, que sea nombrado por un tiempo fijo, que no esté sujeto a las vicisitudes de la política distrital. Entonces, recursos por 9.65 billones de pesos. El case del gobierno nacional, 70% de lo que cuesta la primera línea del metro, desde la estación Portal de las Américas hasta la calle 100. Segundo, el gobierno nacional sugiere que se designe inmediatamente un gerente que lidere el proyecto, que integre ese equipo élite. Y adicionalmente, el gobierno también va a aportar su contrapartida en los trenes livianos, los trenes de cercanías. El más avanzado de todos es el que viene de Faca, Cativá, hacia la estación Lima. La estación Lima es una estación del metro, de forma tal que se integre ese tren de cercanías que recoge toda la población del occidente de la sabana hacia el metro. Ese tren de cercanías tendrá el aporte correspondiente a la nación también del 70% sobre los recursos públicos. Recordemos que es una APP privada en la que la mayoría de los recursos los pone el sector privado. Pero en la parte correspondiente al sector público, el gobierno nacional aportará el 70%. ¿Ese 70% todavía no se ha cerrado? Esa estructuración en este momento está en revisión en la ANI. Es una cifra que es del orden de 650 mil millones de pesos. El aporte de la nación al tren de cercanías. Y más adelante, más adelante también avanzar en la estructuración de un segundo tren de cercanías, un segundo tren liviano, de la calle 100, donde termina el metro, hasta Zipaquirá, para que podamos llevar por el corredor férreo toda la población del norte de Bogotá y de la sabana hacia Zipaquirá. De manera que es un sistema integrado. Trenes de cercanías, más metro, más por supuesto el Transmilenio, que seguirá jugando un papel muy importante en el transporte público de la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo lograr que el proyecto despegue este año? La nación ha ofrecido este compromiso de 9.65 billones de pesos. Tan pronto tengamos los 4 billones del distrito, de forma muy clara, se hace un convenio interadministrativo entre la nación y el distrito, y esto da pie a que se inicien los procesos contractuales. Pero por supuesto, este es un primer paso, los recursos de la nación. Quedamos atentos a que el distrito explique, haga su presentación de cuál va a ser el aporte de los 4 billones, de qué fuentes, que sean unas fuentes verificables, unas fuentes que contractualmente sean sólidas, para que con la suma de estos recursos, nación y distrito, se pueda iniciar el proceso de contratación.